Jorge Barrio fue el ganador en la categoría Fórmula Renault 2.0 aquí en Buenos Aires. Bueno, Jorgito, felicitaciones. Una gran carrera, un muy buen ritmo del auto. Te felicito. Bueno, contame vos cómo viviste la carrera. ¿Cómo va? Buenos días. Gran carrera, ¿no? Me mantuve en ritmo, anduvimos bien. Supimos resolver las condiciones feas de la pista, ¿no? Porque tocó una pista que en parte era húmeda y en parte estaba seca. Y era bastante, era poco previsible. Entonces tocaban sectores que estaban mojados que se fueron secando y sectores que por las luchas atrás se mojaban de golpe y la realidad es que te sorprendían, ¿no? ¿En qué sectores estaba más complicada la pista? La 1 estaba difícil, pero donde realmente me pareció la más engañosa Reutemann, que hubieron bastante autos que se despistaron y cuando volvían a pista traían el barro. Y bueno, más de una vez recibí la ingrata sorpresa, ¿no? De un latillazo, lo pude controlar, pero podía haberse terminado la carrera ahí. ¿Qué me podés contar del ritmo del auto? ¿En qué sectores iba mejor? No, el auto iba bien en todos lados. La realidad es que estaba bastante limitado por la condición de pista y creo que no influía tanto, ¿no? Hoy el auto, pero de todas formas se sentía bien, ¿no? Estábamos firmes como siempre con el auto, anda muy bien, pero creo que hoy no era tan influyente, ¿no? Como en otros días en los que son velocidad plena. Hoy era más estar rápido para el tema de los charcos, evitarlos y saber aprovechar en qué momento están secos. Ya ganaste hoy y ahora hay que cambiar el chip porque en un ratito ya te subís al súper. Sí, tal cual. Ahora llego, me visto y ya empiezo a ver la data y empiezo a preparar todo para lo que es el súper, ¿no? Que es el gran evento de hoy y, bueno, sin desmerecer la fórmula, la realidad es que es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, más vale que estoy muy contento, pero estoy todavía un poquito nervioso con la panza, un poquito de revuelta, con ansia de que empiece, de que empiece, porque la verdad es que tenemos un gran auto con el negrito Milla y creo que va a dar para remontar la carrera. Bueno, Jorjito, gracias por estar en Mundo Sport y, bueno, lo mejor para ahora, para la final. Bueno, muchísimas gracias.